Comparsa Argentina San Fernando, directora de Daniel Oliva Gómez, música de San Antonio Oliva Gómez y la dirección de Daniel Partida Ramos, con ustedes la comparsa Los Viajeros. ¡Aplausos! 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 Y me marché al sentir las ganas de viajar, también el gusto de probar por un camino nuevo, me puse un tres cuartos, una gorra y andando. Sigo viajando, sigo viajando, pero recorre todo el globo, sigo viajando, sigo viajando, viendo de lo malo rollo y no me doy tiempo para pensar. Desde el Carigas al Mar del Oyerón, desde el Mediterráneo a Samacandá, de Venezuela a Brasil, desde la India a Pekín, pero llegando el loco me dejó caer por aquí. No perdí, no perdí las ganas de volver, ni aún la cosa de saber si todavía puedo coger mi guitarra y subirme a la tana. Sigo viajando, sigo viajando, pero recorre todo el globo, sigo viajando, sigo viajando, si todavía no me doy tiempo para pensar. Sigo viajando, sigo viajando, pero llegando febrero, sigo viajando, sigo viajando, aquí me tienes de nuevo, me pongo a cantar y me entrolo hacia aquel lugar. Me pongo a cantar y me entrolo hacia cualquier lugar. Sigo viajando, sigo viajando. ¡Vamos! 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 La noche era insufrible a las tres de la mañana en la cama de Sarcoba por fin un momento se acercaba desde la puerta a la calle se puseaban los lamentos, el milagro de la vida se enfrababa allí adentro a pedalear con su maletín llegar médico en la bicicleta que no había más que antes era así que el servicio de urgencia vaya calentando agua que este parto se apresura traigan manta y toalla que ya está aquí la criatura trae, ni trae, ni trae en el último esfuerzo ya le duele a Chalama pero olvida el tormento cuando le ve la cara siempre así dar cariño, luchar, aguantar y sufrir Dios nos libre si el hombre tuviera que parir ¡Vamos! 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 Hace poco en Inglaterra se aprobó en el Parlamento una ley con la que se prohibirá como castigo violento y me alegro pues se sabe que la educación inglesa y en cuanto a pedagogía